Fue una lucha vivir este momento La fatiga, el prender la cámara La niñez, el hacerte estar atento Y volver a silenciar en todo tiempo Fue una lucha vivir este momento La fatiga, el prender la cámara La niñez, el hacerte estar atento Y volver a silenciar en todo tiempo Con los zoom, los horarios, las alarmas Cocinar y volver a hacer las camas En Teresa hay valor de gran tamaño Tu oficina te inventaste en el baño Y en las redes demostraste hidalguía Aunque tus hijos te sirvieron de guía En septiembre, que lo escucha hasta la NASA Como regalo, no quiero taza Un gran regalo, merezco yo Una cena con un yandón Vacaciones de mi casa Un fin de largo y un buen asado En el patio con barbijón Y guardando las distancias Que la pandemia no quite ese honor Feliz día con mucho amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!